Hola les comparto, cómo bordar flores de crisantemo con punto cretan. Comenzamos a la mitad del pétalo, sacamos y volvemos a insertar aquí mismo, pasamos atrás de la tela, salimos en medio e insertamos aquí mismo. Salimos del lado derecho, insertamos del lado izquierdo, sacamos a la mitad del pétalo y volvemos a insertar aquí en medio. Estoy utilizando un hilo matizado, en hebra doble es hilo cristal. Repetimos este paso en cada uno de los pétalos, hasta rellenar. Gracias. 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 Ya que termine le realizo el contorno en punto atrás. Y así de bonito y fácil, bordamos esta flor crisantemo. Así queda por la parte de atrás. Aquí en un pequeño video corto, les dejé como yo realizo mis hilos matizados por si quieren realizarlo también.